Mucha gente, y yo me incluyo, empezamos a pensar que la orientación a objetos era realmente como una extensión de la programación procedural que no es cierto, cosa que no es cierto. Yo también. ¿Por qué? Porque los mismos lenguajes te llevan a eso, ¿no? Como C++ que dice, bueno, pues hay las extensiones procedurales que hablábamos hace rato. Entonces tú cuando aprendes eso, pues crees que la programación orientada a objetos es eso, ¿no? Cuando que realmente no, cuando que realmente el paradigma es diferente, es otro. Y potencialmente lo es en un principio cuando tú lo empiezas a ver, pero cuando ya empiezas ya a concebirlo correctamente como es, como es C, Dices, bueno, como es C++, dices, güey, o sea, no tiene nada que ver la parte de un lenguaje con otro, ¿no? Que se parezcan mucho en la sintaxis, pues te ayudará a entenderlo, ¿no? Pero conceptualmente son dos cosas... Sí, son totalmente diferentes, que era lo que veíamos, que era totalmente diferente invocar un método... Y mandar un mensaje. Y mandar un mensaje. ¿Tres esto te ocurre, no? Sí, traigo mi acordeón. Sí, traigo mi acordeón, señor, porque estábamos hablando de lo que eran... Bueno, ¿qué ha cambiado, no? Entonces te dije, ¿y qué ha sido seguido igual? Entonces yo básicamente te comentaba que, bueno, tenemos... Yo veo, este, por lo menos tres o dos grandes áreas, si quieres verlo así, ¿no? Hardware, software. Y dentro del software, todo lo que son lenguajes y metodologías de desarrollo, ¿no? Entonces, a pesar de que el hardware ha avanzado muchísimo, o sea, pero... La tecnología que tenemos hoy disponible nos permite hacer cosas... Vaya, el teléfono celular que muchos de nosotros traemos, tiene miles de veces más capacidad que las computadoras en las que empezamos a programar hace 20, 30 años, ¿no? Correcto. De hecho, muchos ya, con todas las razones, se llaman, este, no nada más smartphones, sino que si ves en la cajita, muchos ya dicen computadora de mano, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por lo marca... Lo de tu perrola. Sí, entonces, bueno, eso, digamos, ya viene siendo una encarnación de nuestras laptops, inclusive. Sí, en cierto punto, como dice Alan Kay en ese ensayo que te decía, en cierto punto, todo eso viene de conceptos que se originaron en los años 60, ¿no? Como el Dynabook, este, el Sketchpad, y todos esos, este, experimentos que se empezaron a hacer ahí en aquellos años que, como bien decías, pues sí, sonaba así como de ciencia ficción, ¿no? Y era así como un sueño, ¿no? Que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos una máquina que tenga un display a colores y nos muestre documentos electrónicos, no? Entonces, todo lo que es el concepto del Dynabook, que es, este, como un libro, que, este, que puedes leer lo que se te antoje, con los documentos que se te antojen, este, que lo vas a traer, que es portátil, y si lo vas a traer, este, a la mano, y que vas a poder ahí escribir, y que vas a poder hacer cosas. Entonces, muchas de esas ideas que se originaron, hoy las vemos como poquito a poco se van empezando a cristalizar en algunos dispositivos, pero, digamos que todavía son ideas, este, implementaciones incompletas, ¿no? Hasta cierto punto de esas, de esas ideas que se empezaron a originar allá, ¿no? Entonces, este... Pero ahí, ahí, por ejemplo, con toda esa revolución y con, bueno, con todas esas implementaciones, porque no es revolución, con todas esas implementaciones y demás cosas, digo, el, de todo modo, algo que tú comentabas acerca de tu estilo de programar, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sea, empezaste con Logo. Efectivamente, ¿no? Bueno, empecé con Logo y me considero muy afortunado de haber sido así. Este... Y ahí la pregunta era, ¿y tú por qué consideras que, aunque no lo ocupemos, o aunque no terminemos programando, por ejemplo, en Lisp, ¿por qué será importante aprender Lisp? Bueno, en primer lugar, porque cuando tú aprendes un lenguaje como Lisp o Smootok, aprendes no solo el lenguaje, sino aprendes los conceptos que están detrás de ese lenguaje. Entonces, esos conceptos, este, aunque el lenguaje como tal, yo le decía a un amigo, me decía, es que para qué aprender a programar en X o Y lenguajes y... Si nunca lo voy a usar, si nunca lo voy a usar, ese es hasta cierto punto, este, muy relativo, yo te decía, le decía, no, es que sí lo vas a usar. ¿Por qué? Porque aunque estás programando en Java o que estás programando en otro lenguaje, o sea, si aprendiste los conceptos de Lisp o de Smootok, este, los conceptos te van a ayudar a visualizar los problemas de una forma diferente a que si nunca los hubieras aprendido. Claro. Entonces, en cierta forma, sí los vas a usar. Entonces, por eso yo decía, no, es que sí los vas a usar, a lo mejor no con la sintaxis del lenguaje que los aprendiste. No explícitamente, ¿no? Y a lo mejor, no explícitamente, y a lo mejor vas a tener que implementar a patita algunas cosas que no existen en este lenguaje, pero finalmente sí te sirve, o sea, sí los vas a usar. Definitivamente es una situación que, por ejemplo, si tú dices, ah, pues sabes que no, yo quiero hacer, este, por ejemplo, una cosa que vi, que tiene Lisp, es la parte de recuperación de errores. Ah, sí, sí. Creo que iba, iba por ahí, ¿no? Que están definidos a lo largo de todo, de cualquier clase, nos pueden alcanzar en cualquier clase. Eso por ese lado. Y por el otro lado, este, digo, creo que Lisp tiene muchos conceptos que se pueden, o que se están utilizando en otros lenguajes, en donde tú potencialmente, este, el concepto per se, ¿no? Es, es un concepto viejísimo, muy, muy, muy viejo, ¿no? Entonces, sí, yo también veo importante la situación en la cual tú aprendas un lenguaje como Smalltalk o Lisp para poder hacer mejor otros elementos de programación independientemente del lenguaje que estés, que estés usando, ¿no? Y precisamente eso es lo que ibas a mostrar, ¿no? Una parte de Skin. Ah, sí, sí, mira, quería yo mostrarte, este, bueno, básicamente había, tú sabes que de Lisp, digamos, hay tres implementaciones, ¿no? Este, fundamentalmente. Ajá. Entonces, primero quería yo llegar a, bueno, ¿por qué Skin, no? O sea, y hablando, por ejemplo, en la, en la JBN, actualmente tenemos, este, implementaciones de, de Lisp, existen tres principales, ¿no? O sea, hay más, hay más, pero las tres principales que yo veo son, Common Lisp. Ajá, Common Lisp. Con Armed Vercom, Common Lisp, que es, este, Common Lisp para la máquina virtual de Java. Ajá. Este, Skin, que está, digo, la, ahorita, digamos que la implementación, este, la que a mí me gusta más y yo considero que es la, es, eh, la más importante en, 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 en la JBN es que es Kawa. Y, eh, lo que viene siendo, pues, el lenguaje que, eh, digamos que ha estado moviendo por ahí los, este, que es, moviendo los tapetes, últimamente. Ajá, que llama la atención, que llama mucho la atención. Que llama mucho la atención, que es, es Closure, es, eh, que es, digamos, el nuevo dialego. Es un aspecto de, de Lisbo, una nueva implementación de Lisbo. Entonces, y te acuerdas que, este, nos preguntan, bueno, ¿y por qué es Kino? Ajá. ¿Por qué no usas Closure? Es que, pues, es lo, lo de hoy, no lo ruego. Entonces, quería mostrarte, precisamente, sobre la práctica, sobre la, sobre nuestra, eh, sobre nuestra ventana. Ajá. Pues, aquí un, un ejemplito del, del, del por qué sí o, o por qué no. Y, y tiene que ver un poquito con, con el uso ya del lenguaje en sí, cuando, cuando tú lo tomas. Entonces, mira, ahorita lo que voy a hacer, es que voy a abrir aquí, bueno, estamos viendo Imex. Ajá. Tenemos aquí, este, tenemos aquí la implementación de CELISP, ¿no? Clisp. Ajá. Entonces, mira, en Lisp, vamos a tomar un ejemplo muy, muy básico. Para nosotros, la gran mayoría de los programadores que venimos, pues, prácticamente, de la programación imperativa, ¿no? Al contrario del paradigma funcional. Ajá. De la que viene, pues, toda la escuela de, no sé, o sea, desde BASIC, CELISP, PASCAL, todos los descendientes de Albuen 68, y de la cual, la programación orientada de objetos es así como el epítome, o sea, ya es la, la. Ya es la cúspide. La máxima expresión de la programación imperativa. Ajá. Este, es, este, por ejemplo, ya en lugares como Smolta, ¿no? Ok. De la orientación de objetos. Entonces, en, en nuestro ambiente imperativo, pues, la, la operación más básica, como comentábamos hace rato, pues, una de las más básicas es la asignación, ¿no? O sea, de, una variable, ¿no? Claro. O sea, pues, tú le, tú le haces una asignación y, pues, así que le haces una variable, un valor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en Lisp, podemos decir, este es el operador de asignación. Ajá. Y, por ejemplo, le decimos, vamos a hacer un mensaje, ¿no? Hola a todos. Esto es lo más básico y lo más elemental que se ve siempre, ¿no? Una asignación de una variable. En Common Lisp, esto es, este, ¿Cómo le dices? Es un lenguaje multiparadigma y es muy dinámico. Entonces, aquí, esto pasa tal cual, ¿no? Así, tal cual, pues, sí. Saludo. Hola a todos. O sea, aquí, nunca me dijo declara tu variable, nunca me dijo no es del tipo correcto, nunca me dijo, este, si la quieres global, este, si la quieres local. Claro. Nunca me dijo nada, ¿no? Aquí mi variable se creó en automático, entró al, este, al namespace. Y ya. Y ahí está. Y ya. Claro. Entonces, Common Lisp básicamente te permite, o sea, si tú eres un programador que estás acostumbrado al estilo imperativo de programación, este, ni lo vas a sentir. O sea, realmente, ¿cómo le dices? Pues bueno, pues bueno, set, set, set. Y ya. Y ya. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en lenguajes? A ver, me voy a salir tantito aquí de Common Lisp. Ah, yes. No, voy a decir que no. O tradicional, quit. Adiós. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí, nos vamos a skin? Skin, ok. Aquí estoy usando la implementación de Año, bueno, Gail, ¿no? Ajá. El proyecto Año. Entonces, en skin, skin ya es un lenguaje que nace como un lenguaje, como un Lisp minimalista, como un Lisp más, más enfocado a la programación funcional, nace como un Lisp, digamos, más, este, pues, más sencillo, es decir, los elementos de skin son mucho más, este, más simples, ¿no? Se trata de, este, digo, Common Lisp es un lenguaje que su biblioteca son inmensas, este, tienes, este, en mil formas de programar, etcétera, pero skin nace como un lenguaje minimalista, como un lenguaje, ah, fuertemente enfocado hacia la programación funcional, y Lisp, y skin es, digamos, de los primeros lenguajes que te permiten empezar a, a tener, este, un, una, una organización un poco más, este, dentro de, de la familia de Lisp, una organización más, este, esto también se puede hacer en Common Lisp, pero digamos que skin lo, lo enfatiza, ¿no? o lo, 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 digamos, lo estructural, la parte estructural y la parte funcional, Lisp es un lenguaje que sí, sí lo permite, pero, no hay reglas, está abierto, no, está, está abierto, muy abierto, exactamente, completamente abierto, sí, 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 lo haces como quieras, exactamente, skin al contrario, skin sí es un lenguaje que sí te, te obliga o refuerza, digamos, ese paradigma, ¿no? Ok. Ok, aquí sí, por ejemplo, si hacemos el ejemplo anterior, ajá, que es una asignación de variable, ajá, esto, me va marcando un error, ok, ¿por qué? porque en primer lugar aquí sí, skin sí me requiere, primero que declare la variable, ¿no? o en Bon Variable, pues, ¿qué onda? no está declarada, entonces dices, no, ¿sabes qué onda? a ver, declara tu variable, ¿no? Ok. Este, y en segunda, skin fue el primer dialecto de LISP, que implementa luego una cosa que se llama cerradura léxica, ese, ese concepto, es decir, que, dices, me va a restringir el ámbito de mi variable a un cierto bloque de código, es decir, si voy a declarar una variable, la tengo que declarar dentro de un bloque de código, dentro de una, de un, de un espacio, de un espacio, de una sección, entonces, ese concepto de lo que es un lexical closure, o cerradura léxica, se refiere que, skin fue el primer lenguaje en que hace esto explícito en LISP, este, que te obliga ya a decir, oye, espérate, o sea, si vas a usar variables, las puedes declarar, etcétera, pero sabes que, las tienes que declarar dentro de un contexto específico, ya sea que la declares como una variable global, con un define, saludo, ah, espera, es que como estoy en el, en el debugger, ah, ok, si estoy, este, ahora sí, me dice, a ver, define, saludo, me está diciendo que cuando uso un define, tengo que asignarle algo, ah, ok, ahí está, entonces ahora sí, ya le puedo decir, que la voy a asignar, saludo, hola mundo, hola a todos, todos, ahora sí, ya la puedo asignar, por ejemplo, yo ahora sí, saludo, pero por qué, porque aquí con el define, yo ya la definí en un ámbito global, entonces, ya le estoy diciendo, bueno, ya que ya la creaste, ya específicamente, ya le dije, bueno, ahora sí, ya la puedo asignar, o, lo hubiera podido hacer con un LED, claro, y entonces sí, saludo, y ahora sí, aquí por ejemplo, esto, esto me va a regresar a una cadena vacía, ¿no? Claro, pero ahí no estás declarando una variable local, efectivamente, aquí estoy declarando una variable local, por eso no me regresó el hola a todos, sino regresó a la cadena vacía, porque esto precisamente, es una cerradura léxica, o sea, la variable existe, pero solo en ese contexto, correctamente, entonces, ya Skim, ya te está obligando, ahora sí, a que, a ver, te organiza ya tu código, organiza tu estructura, organiza, a ver, si vas a usar variables, bueno, pero úsalas en este contexto, ¿no? Ok. O úsalas, úsalas aquí, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya si quieres, le pones, este, aquí haces las asignaciones que quieras, hola a todo, hola mundo, por ejemplo, ajá, y entonces, ahora sí, ¿por qué no regreso a nada? Porque no, no, no está regresando a nada, saludo, claro, pero sí, hola mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya Skim, ya te, si bien no te limita, a un cierto paradigma, en específico, sí te pone ya ciertas reglas, que dices, que, bueno, a uno como programador, de hecho, este, pues te ayuda, ¿no? Sí, sí, a tener un orden, te ayudan a tener un orden, te ayudan a manejar, este, que si vas a estar mutando el estado, lo hagas en ciertas, de cierta forma, ajá, solamente, y solamente en ciertas partes, ¿no? Que dices, bueno, ok, está bien, entonces, ya, si te das cuenta, aquí ya, por ejemplo, Skim, ya me, ya me forza a mí, este, a ser un poquito más, este, explícito, y un poco más organizado, en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya, ya, este, es una cosa que a mí me gusta mucho de Skim, que si te da chance de hacerlo, pero te dice, ¿sabes qué? Pero hazlo así, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, hazlo, pero, pero hazlo, hazlo con este orden, ¿no? Con cierta orden, con cierta, este, con cierta estructura, y, y digamos que te limita, ¿no? O sea, te dice, ok, bueno, bueno, no te limita, te fuerza a que tengas cierta organización, ¿no? Sí, sí, porque definitivamente, limitado no es, porque te permite aquí, este, tanto declarar variables globales, locales, o hacer lo que tú quieras inmediatamente aquí, o sea, si tú, en los contextos en los que tú quieras, ¿no? Lo que yo creo es que los, te guía para que lo tengas, en los contextos, en los cuales los vayas a usar. Exactamente. O sea, es, es así, y, por ejemplo, en la semana, o bueno, no sé si tienes, Ah, bueno, vamos a intentar hacer esto mismo en Closure, para que veamos, para que veamos exactamente, de qué estamos hablando. Ok. Aquí me voy a salir, y, aquí, vamos a ver si, un comment, con, Closure, vámonos a Closure. Ok, ya estás en Closure. Sí, ahorita está inicializando el intérprete, porque carga la ruta de M, etc. Entonces, aquí ya estamos en una ruta de, de, de Closure. De Closure. Vale. Entonces, aquí, si tú te acuerdas, este, teníamos nuestra, nuestra operación de asignación, ¿no? Que en Closure es, también igual, ¿no? Que le decimos, bueno, ok, saludo, y esto va a tronar espantosamente, así como en, de hecho va a tronar más feo que en Skin. Ok. Entonces te dice, oye, a ver, espérate, primero declarala, o dime, de qué, de qué, a qué, o sea, te estás refiriendo, ¿no? Claro. Y dices, bueno, ok, a ver, espérate, def bar, digo, def, saludo, ¿no? Ajá. Ya me dice, bueno, ok, ahí ya hay una, una variable, una variable que se llama saludo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Aunque yo ya la tenga de fin, ¿eh? Esto, mmm, Ilegal State Exception. Ajá. Ahora te dice, ¿sabes qué? No voy, no puedo asignarla, o sea, no, no, no se vale que tú estés, este, mutando el estado de un closure, de hecho los valores, las de las variables son inmutables. Ok. Solamente me da chance de decir, bueno, si voy a definir una variable, la defino aquí, y ahí mismo, y aquí mismo le digo, a qué, a qué la voy a asignar, y así se va a quedar. Ok. Si yo quiero asignarla, me va a mandar la goma, o sea, claro, porque es inmutable, es inmutable, y, lo único que me da, va a dar chance, de aquí, de hacer closure, es hacer un let, con el nombre, con una variable local, que yo le diga, hola, por ejemplo, cuál va a ser su valor, y ya, se acabó, o decir, pero en ese momento, en este momento, que es lo que, es lo mismo que hicimos, claro, con Skin, o aquí decirle, que va a ser, una cosa, algo así como, dynamic, para que yo pueda usar, saludo, y ahora sí, nada más aquí, en un bing bing, poder decirle, sabes qué, en este mismo contexto, dime que es saludo, va a ser, hola a todo el mundo, ajá, y aquí ponme, saludo, para que te regrese, ajá, para que te regrese, pero si lo puedo hacer, ajá, ok, pero qué crees, que saludo, como tal, es hola, es hola, que es el mismo, que le definí, acá arriba, este, esta misma, entonces, para qué te sirve el bing bing, el bing bing, me sirve, para, poder hacer, digamos, que es como un let, pero, para poder, este, declarar aquí, este, un bing dinámico, decirle, sabes qué, va a cambiar, en este contexto, de código, el valor, ajá, pero esencialmente, yo no lo puedo modificar, y eso, por qué, porque, de hecho, el set, y el bing, y toda la, los mutators, que tienen, el closure, están hechos, para interoperabilidad, con, con java, ok, cuando tienes que modificar, algo de alguna clase, que está en java, pero, pero en sí, dentro del closure, todos los valores, son inmutables, todos los valores, son inmutables, entonces, el closure, lo que tiene, es que es un lenguaje, funcional, ya propiamente dicho, es un dialecto de Lisb, que te enfatiza, ya totalmente, el paradigma funcional, aquí sí, pues a ver, dale la vuelta, no, tú sabes que, aquí sí tienes que, o escribes una función, que te regresa un valor, la cual, la puedes modificar, para que te regrese, eso es funcional, pero aquí ya, los valores, son inmutables, ok, entonces, este, aquí ya, el cambio de paradigma, ya no, o sea, ya se empieza a sentir, ya te empiezas a topar, con que el lenguaje, ya te dice, ay, espérate, o sea, no, así, aquí ya, esto ya no vale, ok, aquí ya estamos, en otro terreno, ok, aquí ya esto es funcional, claramente, si tienes forma, de hacer algunas otras cosas, pero es más bien, así como, para darle la vuelta, por la interoperación, que necesitas con Java, y con otras bibliotecas, pero, pero no es propiamente, este, algo que el lenguaje, per se, te, te, te dé chance, de hacerlo, o sea, claro, es, existe, pero es como, para darle la vuelta, a las restricciones, entonces, aquí dices, bueno, a ver, espérate, ya cuando te das cuenta, que aquí, una simple asignación, o sea, de hecho, no es así, como, con una simple asignación, ya dices, no, pues bueno, este es otro paradigma, no, este es otro, si, es otra manera de hacerlo, pero aquí te están, forzando a hacerlo, exactamente, ok, aquí si te, o te alineas, o te alineas, no, entonces, pues bueno, hay algunos, este, cuestiones, en algunos proyectos personales, en las que, la verdad, yo todavía, este, la solución que tengo, pues es todavía, es imperativa, y se me hace más, este, personalmente, se me hace más, más simple, este, programar esa parte, este, todavía imperativamente, aunque, pudieran, pudiera yo ver, la forma de plantearlo, de manera funcional, pero, de entrada, digo, a mí como programador, que, tengo, mucha experiencia, en programación imperativa, y no tengo tanta experiencia, en programación funcional, se me hace más fácil, un lenguaje, como Skim, que me dé chance, de usar las dos, ok, y, este, y que me permite, digamos, hacer la transición, un poquito, menos, menos dura, menos fríjera, menos abruptamente, no, este, y esa es una de las, de las razones, por las cuales, este, bueno, yo en lo personal, ahorita estoy usando, más Skim, que Closure, ok, Closure, si, este, me llama la atención, y todo, pero así como que, a ver, ponte, pues sí, pero, pues a ver, pues tienes esto, no, si tienes esto, no, o sea, hay algunas cosas, que yo personalmente, todavía no resuelvo, de forma funcional completa, ok, entonces, este, y sobre todo, la, el nivel de interoperabilidad, que, que tengo yo, en, en, en mis proyectos, por ejemplo, con Java, este, pues están escritos, con clases, y orientación, eminentemente imperativa, no, métodos, este, que modifican estado, de controles, etcétera, que era lo que veíamos, con las interfaces, de usuario, ¿no? Que, que si bien, Closures, ya tiene, por ahí, una biblioteca, que te da chance, de, etcétera, pero, ¿y, ese, este ejemplo, lo traes con Kawa? No. Sí, sí, digamos que, traje un ejemplo, así, este, muy básico, porque quería, de un, de un programita, este, ya, digamos, bueno, ok, vamos a hacer una, 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 una aplicación, muy chiquitita, la interfaz gráfica, que mostraste, a ver, vamos a, ¿con qué lo vas a hacer? Mira, tengo dos ejemplos, uno con Groovy, y otro en Kawa, ok, entonces, este, pues bueno, vamos a, a ver esta, esta parte, ok, entonces voy a salir acá de, de Closures, acá, ok, y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.